Música Segundo bloque de arquitectura paisajista No digan que no les traje ejemplos el día de hoy de cómo resolver pequeños espacios desde un punto de vista estético agregarle almohadones, poner una silla, un objeto, pintar sus macetas nada más que eso, de una vueltita así al espacio le da color y va a vivir esta primavera de una forma mucho más linda pero lindo es lo que les voy a mostrar ahora siguiendo con el tema de pequeñas superficies nos vamos también hasta microcentro de la ciudad de Vallablanca y les invito a compartir esta pequeña terraza Música Vení, te invito a conocer un lugar que no vas a tener excusas para disfrutar cuando tenés un pequeño espacio Bueno, esta es una terraza que está ubicada en el microcentro de la ciudad de Vallablanca tiene una forma de L muy interesante, muy pequeña como característica desde el punto de vista de clima tiene un asoleamiento tremendo en verano esta tiene apenas 3 años de ejecutada y ustedes observen como prácticamente toda la vegetación está en contenedores porque tenemos un piso y sobre él toda la vegetación en diferentes contenedores una pared en color violeta queda como fondo y telón para que contrasten todas las gamas de verdes que se encuentran en el lugar una cascada en acero inoxidable por debajo de él especies como equicétum laurel de flor en contenedor un jazmín del cabo sobre este sector que realmente está bellísimo en cuanto a la sanidad el láser palmato natro purpurio que miren lo que es este contraste de verde clarito del follaje contra el violeta y en otoño tiene un rojizo sumamente interesante para aprovechar y dar color bajito como un zócalo alegrías del hogar que aprovechan la sombra de él en color rojo luego vamos a encontrar sobre la pared con unas macetas colgantes que se hicieron sobre un techo porque este es un hueco se colocaron dos macetas con unos soportes en herrería y sobre ellos está ubicado un jazmín de leche y una bignonia variegada sobre aquel sector fíjense las posibilidades cuando tenemos ganas el poder colocar sobre una medianera una maceta apuntalada con herrería para poder tener especies vegetales porque abajo tenemos un techo de chapa y no había otra forma sobre este lateral vamos a ver todas unas macetas colgantes también en madera y sobre ellas tulbagia alium que están a punto de florecer el destaque del arte también con el elemento óxido en forma de unos candelabros como si fueran unos tulipanes que se abren la propietaria ha ido agregando esos pequeños detalles de amor que hacen al espacio sobre un contenedor de chapa en color azul brillante todo un grupo de suculentas echeverrías y cayendo de estas macetas vamos a encontrar también diferentes opciones de por ejemplo vamos a tener todas lágrimas de virgen erigerón colocado para tener todo como si fuera un grupo de flor en esta época del año sobre una maceta sobre aquel lateral el mismo sistema una maceta jardinera con rueditas y sobre ella todas las gramíneas y apoyando con lo que es la ventana el gran ventanal que hace que se viva este espacio del interior y la puerta toda esta superficie vidriada tenemos la lluvia de fuego que se desarrolla divino aquí en el microcentro de la ciudad de Bahía Blanca ustedes piensen que recién terminaron todas las heladas y sin embargo ella se ha conservado hermosa ahora va a empezar a tirar todo el verde y la cascada de fucsia llega hasta arriba realmente muy lindo este espacio acompañado con unos buenos sillones una camellia en el rincón diferentes formas de ver un pequeño espacio porque esto tiene apenas dos metros de ancho y un lugar que verdaderamente se disfruta que da frescura simplemente piensen la percepción de lo que sería este espacio en verano sin vegetación calor total en cambio esto genera un microclima unas ganas de estar de compartir y disfrutar de este lugar todo este espacio tiene un sistema de riego automatizado con goteo que es todo perimetral ustedes prácticamente no lo ven recorre todo el espacio y lleva micro goteros a cada una de las macetas en las cuales se encuentran las especies vegetales sobre la otra maceta de madera también sobre el sector de la cocina acompañando diferentes macetas en diferentes alturas también este contenedor tiene todo lo que son plantas con flores estacionales en verano tienen cosmos y ahora en invierno hay algunas escabiosas malvones que dan alegría al lugar espero que verdaderamente se den cuenta de que no importa el tamaño del espacio que nosotros queremos disfrutar sino el amor que ponemos en el mundo bueno ahora momento de hablar de otro espacio que deja la arquitectura en estos volúmenes que a veces se generan uno y otro se generan pasillos pequeños espacios angostos complicados desde el punto de vista del asoleamiento del viento y la ingeniera la ingeniera agrónoma la paisajista María de la Paz Cantarelli lo resolvió de la siguiente forma en este caso vamos a hablar de un jardín cuando queda cerrado por la arquitectura pequeños espacios como es la resolución en este caso usamos piedras y macetas porque abajo teníamos cemento solamente teníamos un pedacito de tierra que pudimos usar que lo armamos más que nada con objetos vos fijate que usamos macetas algunas casitas de pajaritos otro nidito de pajarito de pie como para darle un toquecito especial hicimos una pared de equisetum que la idea es que se llene toda esa pared y después armamos alineamos tres macetas tipo walls con diete bicolor lo rodeamos todo con chips para que quede más prolijo y después abajo teníamos todas las piedras originariamente había un jazmín del cielo enorme que ocupaba todo el espacio y se desperdiciaba mucho ese lugar en realidad a mí no me gusta mucho sacar plantas pero no quedaba otra había ese jazmín del cielo y un ligustro gigante o sea que todo ese espacio estaba lleno de esas dos plantas que se ocupaban todo el espacio y no tenía nada nada especial y es una vista muy importante salís de los cuartos y te encontrás con eso vas del living hacia los cuartos y te encontrás con eso entonces la idea era que quede un espacio bien lindo como si fuera un cuadro que estás viendo desde dentro de la casa lindo clima para disfrutar de una excelente tarde así en compañía del paisaje tomando un rico té y degustando exquisiteces allí en la finca Oliva Olivos Casa de Té Bistro La Finca Oliva Olivos Aromas de la Huerta Tablas Ahumados de Carnes Exóticas Eventos Regalos Empresariales Reservas al CERDOS 91 644-3602 Para dar carácter para dar carácter a nuestro espacio ya sea desde el punto de vista del mobiliario o la iluminación Idea Luz Home Diseño actual e innovador Iluminación y Deco Profesionales para crear espacios con carácter Idea Luz Home Avenida Cabrera 3438 Al teléfono 480-0201 Luciano Dutari Antigüedades y Modernidades Listas de Casamiento Sarmiento 1389 Agronomía Malicia Insumos para Viveristas Paisajistas Don Bosco 2705 Teléfono 488-2686